Somos una familia normal y corriente, no somos distintos. Mi nombre es Elena, soy madre soltera por elección y esta es nuestra familia. En el año 2016 empecé el proceso para ser madre soltera a través de la seguridad social y mi caso fue mediante una inseminación artificial. La primera vez que fui a las clases preparatorias para el parto fui yo sola y vi a todas mis compañeras que estaban con pareja y lo pasé muy mal. Ese fue el día en el que me di cuenta de que yo era madre soltera. Todo lo malo que pueda tener soy yo quien carga con ello. También es verdad que todos los besos son para mí. Fue muy importante cuidarme antes de la inseminación artificial, comiendo bien, cuidando mi alimentación, bebiendo mucha agua. Lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Fue una sensación de estar cumpliendo un sueño, de ensancharme el alma, que para mí fue muy especial. Cada día de mi vida es un regalo con Alejandro, pero es verdad que los primeros días fueron difíciles. Es muy cariñoso, se pasa el día riéndose, dándome abrazos, dándome besos. La conciliación familiar siendo madre soltera es más complicada. La verdad es que nos ayudan mucho mis padres. Me he encontrado también con comentarios poco afortunados de personas que han juzgado mi situación y los prejuicios no los tienen los niños, los tenemos los mayores. Sé que llegará el día en que me lo preguntará por qué no tengo papá. Le contaré la verdad con todo el amor del mundo, le contaré que mamá en ese momento no tenía pareja y quería tenerle. Lo que quiero para Alejandro es que sea feliz, darle mucho amor, darle lo mejor de mí y que se convierta en una buena persona. Es lo mejor que he hecho en mi vida y lo repetiría un millón de veces. Y animo a todas las mujeres que quieran serlo, que lo hagan porque es la experiencia más bonita que van a vivir en su vida. Gracias por ver el video.